¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Subnautica. He de decir que he estado buscando materiales. ¡Uy! Me hace falta comida. He estado buscando materiales y he comenzado con muy buen pie esta vez y ya tengo el deslizador. ¡Vente, vente conmigo! Ya tengo el deslizador. Vamos a ir poniendo algo. A ver, más, más pececitos. Todavía no tengo la herramienta para fabricar el Builder. ¡Es una pena! ¡Vente! ¿Dónde está? Se me ha ido. He llegado hasta la cápsula 17 aquella que me la está marcando allí. Y, a ver, hace falta comer más. ¡Uh! ¿Ves? El lag otra vez. Es increíble, ¿eh? Bueno, ¿por qué tanto de verdad? Mira lo que he hecho hasta ahora. ¡Tadam! La bahía. Para fabricar, ¿qué? El Simod. Pero me falta célula de energía, vidrio y lubricante. Así que vamos a buscarlo. Vamos a esperar que sea un poquito de día. Célula de energía. Se hace con batería. Y tengo poca, por cierto. Tengo poca, poca, poca. Tengo poca. Me hace falta mucho cobre. Por aquí y aquí. Titanio, como siempre, seguramente. Bueno, cobre. Estoy un poco decepcionado, que a veces no me salen las cosas que quiero. Mira, esto no me gusta. ¿Será que hay muchos peces o algo? No he empezado a hacer todavía la base. No he comenzado a hacer la base todavía. Bueno, vamos a hacerlos. Primero, vamos a coger los frutitos estos. Ya, está bien. Vámonos. ¿Dónde está la base? ¿Dónde está la base? Ahí. Bueno, voy a decir que no tengo. Me quieren comer. No tengo batería. Uh, lleno. Ahí está. Aquí. Hubo un error una vez que inicié ayer. Que estaba buscando materiales. Inicio por ahí buscando materiales. Y no estar haciendo la grabación con eso. Y hubo un error que apareció en dos bases. Número 5. Un tremendo pelón. A ver. Vamos a necesitar un lubricante. Ok. A ver. Lubricante. Vamos a meterlo aquí. Y vamos a necesitar... Mira, oro. ¿Para qué el oro? Uno de esto y otro de esto para hacer otra batería. Ok. No sé si tengo... Ah, por cierto. Puedo hacer cargador de batería. Pero claro, me hace falta el builder. El constructor. Vamos a dejar esto aquí. Y para ser constructor... A ver. ¿Dónde está el chip de ordenador? Chip de ordenador. Y para ser el chip de ordenador... No hace falta plata. Plata. Plata es lo que no tengo. Vamos a quitar uno de aquí. Que siempre da uno. Vale, pues... Venga. Vamos a buscar... Más... Más... Vamos a hacer la malla. Para hacer la batería. No... La voy a cambiar, pero no voy a utilizarlo porque no hace falta. Estoy aquí cerca. La verdad es que no hace falta el C-Mod para moverme. Es mucho más... Práctico. Miren ahí bastantes. Mira, mira, mira. Esto es horrible. Vuelvo a decir que tengo un buen ordenador. No es el mejor, pero tengo una buena tarjeta gráfica, bueno... Buen procesador. Nunca he tenido este tipo de problemas con otro juego. Tan... Tan... Cuarto. Ven, ven, no me comas. Tranquilo. Ah, ya no me entra otro. Bueno, nos vamos. Nos vamos antes que me comas, eh. Asqueroso. Me voy a decir que tengo dos tanques de oxígeno para soportar. Pero bien podría dejar uno, ¿verdad? No me hace falta el otro todavía. Es que va muy lento esto. Ahora que es de día, si puedo hacer el C-Mod me voy a buscar la plata. Luego voy a hacer la... Si es que me hace falta la plata. La base lunar también tengo que hacerla bien. Por eso fuimos a hacer la batería gigante. Esta. Y yo creo que ya estamos. Para el C-Mod. Vamos a buscar tres. No. A ver, por aquí. Sube. Venga, armano, por favor. No, dos de vidrio. Que los tengo, los tengo, los tengo. Momento. Primero voy a hacer su monta de la base. Increíble, ¿eh? Hey, los dos de vidrio. Ah, Alex, los dos de vidrio. Salgué uno y dos. Bien, señores. Déjame dejar algunas cositas aquí. Desperdemos porque no sé qué me hace falta. Lo vamos a montar. Primero que la base esta vez es diferente. Ahí va. Un poquito de lag. Para que acompañe la creación del C-Mod. Ya me lo va a dar. Perfecto. Vamos a dejar aquí algunas cosas. Yo dejaría hasta un tanque. Por eso te digo todo. Yo dejaría hasta un tanque. Voy a hacer más vidrio. Para poder meter esto. Hacer un poquito de espacio. Y ahora me voy a por la plata. Y tengo también que buscar comida. Tengo que buscar comida. Comida y bebida. Ojo. Tengo muchos materiales que no me interesan. Vale, vidrio, vidrio, vidrio. Vamos a llamarle vidrio. ¿Qué te parece? Y esto que tiene. Solamente titanio. ¿Tú qué tienes? Titanio, plomo, vidrio. Vamos a meter solo titanio. El vidrio dijimos que aquí. Vamos a hacer un poco ordenado. Hasta que me pueda hacer la... La... Uy. Una sola batería. Una sola batería. Por lo tanto, necesito mucho cobre. Aquí hay cobre. Vale. Necesito cobre. La sal. Para hacerme... El agua. Vamos. ¿Dónde está? Simón. Bien. Míralo. Ya empezamos con el lag. Qué fastidio. A ver. Este es el del 17, ¿verdad? Vamos a guardarlo. Para que no me interfiera un poco. Bueno, lo podemos dejar. Para ir allí. Vamos a las 6. A ver qué me va a dar. Bien. Aquí vamos. Con el Simón. De esta manera no gastamos oxígeno. De esta manera no gastamos... Sí. Oxígeno. Prácticamente. Y baterías del... Bueno, que necesito unas baterías gigantes. Pero esta batería tarda más en... Gastarse. A ver si empezamos a ver aquí... Algo de cobre. Y sal. Es que el lag de verdad que me está volviendo loco. Y quiero jugarlo. Pero así... Se me dificulta. Voy a buscar lo que necesito. No voy a coger cristales todavía. Aquí está el 6. A ver. El 17 me dio muchas cosas. A ver. ¿Qué más hay? Más nada. ¿Qué es esto? Esa paleta. Ah, el traje. Ya lo tenía el traje. El traje ya lo tenía, ¿no? Lo podemos guardar. ¿Qué más? Vénganse, pescaditos. Que me oyen. Oh. 20. 20, hombre. De verdad. Vale. Como dije, me hace falta sal. Aquí está la sal. Para hacer agua. Vamos a ver si quiere algo de sal. Necesito sal para el agua. Bueno, vamos a... El 6 ya está ubicado. Es más, a ver qué voy a hacer. Voy a salir. Y voy a coger el del 6. El del 6. Y lo voy a soltar. 6. Suéltalo. Que no me interesa tenerlo encima. Como pescaditos. ¿Qué te parece? Luego vamos al del 17. Y hacemos lo mismo. Hemos dicho. Necesitamos sal. Aquí hay cristales. Cristales, cristales. Hay, qué rabia. Aquí donde está el famoso volcán. No puede ser. Cada movimiento que doy se me pone súper lento. Mejor. O qué. A ver. Vamos a bajar a ver si puedo. Y yo le hago algo de aquí. De recetas. Y bueno, quería hacer este gameplay. Y... Llego a la silla. Que creo que me debe servir para sentarme. No estoy muy seguro Quería hacer este gameplay Fabricando el El C-Mod Que fue lo primero que he pillado Aquí siempre hay El cohete de propulsión ¿Qué es esto? Rifle Estoy consiguiendo las cosas Esta vez un poco más rápida De verdad que no estaba buscando el C-Mod cuando lo conseguí Solo estaba buscando materiales Y luego esto Mira Vamos a pillar Plata Plata, plata, plata Me hace falta más plata Y creo que en la isla En la isla esta Donde estaba la base alienígena Había mucha plata No estoy muy seguro Pero yo creo que sí ¿Dónde está? Vámonos para allá Es esto lo que tengo que hacer Usar el propulsor Solamente en ocasiones de emergencia Vamos a buscar la plata Vamos a buscar la plata Ah no, ¿sabes dónde está la plata? O bueno Hay plata por todas partes Pero yo creo que puede estar Hacia dónde está Más bien la otra isla Uy, y ahí tengo que ir a buscar materiales Ahora con el C-Mod se me hace más fácil Vamos a ir más fácil Vamos a ir más fácilmente A buscar los materiales A ver Estaba viendo si entraba aquí Estos frutos amarillos Pero me lo voy a aguantar Porque necesito más plata Por si acaso 780 metros Este no es el 17 A ver si consigo plata Hombre, de verdad Aquí hay algo A esta velocidad Recordemos que tenemos que hacer Más batería Plata Lo veo con retardo Porque me interesa Meterme rápidamente Antes que me muerdan Y después es que no leo A ver si hay otro por aquí Aquí hay uno Aquí hay uno Que es de cobre Y bueno El cobre también viene bien Para las baterías Y la sal Hombre Necesito hacer agua Necesito hacer muchas de agua Pero bueno Después yo me voy a dedicar A buscar materiales Se ve que aquí hay un entrado O no he revisado Mejor dicho Vamos a revisar Todo esto A ver Bote de basura Que no se para que puede servir Necesito ser el constructor Para poder hacer La base Con los La base Con Más que una expendedora Con los Las taquillas Para guardar las cosas Venga que no tengo mucho oxígeno No tengo tanto oxígeno Ese carrito siempre me llevó la atención Y dos bolsos vacíos Que son de No sé para qué Máquina de basura No sé Decoración Me imagino Esta vez me está atacando otra vez El ¿Listo? Comentario lleno El lag me ataca Pero bueno Más o menos Sé lo que tengo que hacer Allá Y ya Trato de no perder Tanto tiempo Buscando cosas Luego voy a buscar yo Los materiales Para no Hacer el gameplay Un poco más Más dinámico Tratar de llegar A donde estaba Antes Con una base Su Su base lunar Ya sea donde está La base lunar O la La piscina lunar Perdón Así que Me voy a ir allí A buscar la piscina lunar Y poder modificar todo Mira esto Se tarda En Actualizarlo Uh Pececito Que ha muerto Atropellado Bueno vamos Vamos a ver si podemos Conseguir Hacer el builder Mira comida Comida es importante Y bebida Lo voy a hacer aquí Mientras le hago Las otras botellitas Lo voy a hacer de aquí Ok Mackey Quería hacerme El constructor Y me hace falta Chip De ordenador Para hacerme El chip de ordenador Muestra de placas De coral Dos Coral Donde lo dejé Muestra de placa De coral Dos Muestra de placa De coral Uno Uno Comemos Bebemos Bebemos Y Dos Vale Me voy a hacer el builder Señores Chip Es importantísimo Iniciar con esto De verdad Porque titanio Siempre se consigue Entonces es la base Más fácil Bueno señores Tenemos todo listo Para hacer la nueva base Y Y que más Que más tengo Que más tengo Tengo esto Para la batería Equipamiento De laboratorio Pero esto Aquí no lo puedo poner Bueno Aquí A ver Vamos a coger esto Y El traje El traje No lo puedo poner Aquí Otro mensaje Ya lo vamos a leer Ya lo vamos a leer A ver Quitate eso Vamos a dejar el traje Aquí No puedo Sí Sí puedo No puedo Porque ocupa Ocho Y yo tengo 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 A ver Un Dos Tres Ok Vamos a hacer Voy a guardar esto Esto Es que quiero hacer Un Un cosito de esto ¿Cómo se llama? Esto La taquilla A ver Sí No puedo Guardar nada allí Oh no Aquí donde está el vidrio Vamos a guardar la sal Y el plomo A ver A ver A ver si ahora sí puedo Bueno A ver Si puedo Si puedo No No lo puedo coger todavía Ah A ver Bueno Vamos a guardar aquí esto Ahora sí Vale Vamos a dejarlo a este lado Es que aquí quiero meter el traje Con su casco Y esto Ocupa mucho A ver Vamos a coger Esto que lo voy a necesitar Uh No, no, no Deja ahí Eso es solo titanio No debería de De tener esto Así que Me voy a llevar los titanios Para fabricar La base Pero de momento Yo voy a dejarlos aquí Y una vez que tenga lista la base Os la voy a mostrar ¿Ok? Así que Me llevo de esto La sal Así que nada gente Lo dejo hasta aquí Espero que te haya gustado el gameplay Y nos vemos en un próximo gameplay Donde voy a hacer la base O vas a ver un poco la base Como la voy a tener lista Y vamos a empezar a descubrir Con otra manera Sin tanto lag Uy Es de noche Ahí está la nave Y aquí lo dejo Uy Lo dejo con este Con esta imagen Y nos vemos en un próximo gameplay Espero que lo hayas pasado bien Y te hayas divertido Compártelo Dale like Y coméntalo Nos vemos en un próximo gameplay Gente Chao